La Casa UV La Casa mira a la ciudad desde las montañas orientales y genera una secuencia de espacios abiertos y patios para descubrir su interior. Un umbral que contiene la zona de servicios es el inicio de la experiencia. A través del acceso situado entre los dos volúmenes que conforman el conjunto, el descenso al patio del árbol hace parte de un juego de circulaciones que relacionan todos los espacios de la casa con diferentes intensidades de la luz natural. Descender al patio significa descubrir la zona social como un lugar para el encuentro familiar y para la observación de la ciudad que aparece en cada paso que se da desde el acceso principal. La Casa diluye sus límites en el nivel inferior e integra la ciudad como fondo de las actividades cotidianas. Las habitaciones están situadas en el extremo oriental de la casa y se abren hacia el norte para aprovechar las visuales, generar ganancias térmicas controladas durante el día y mantener una temperatura confortable en la noche. Los contrastes de levedad y firmeza entre los materiales y las formas generan la apariencia de una caja suspendida sobre el terreno, abierta a la ciudad y en relación constante con el entorno natural y con el paisaje urbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!